La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad comunica que el depósito de los recursos correspondientes al Fondo por Girar y Fondo de Proyectos que el Estado destina a las organizaciones de desarrollo comunal se encuentran en trámite en la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. En la región brunca hay más de 500 asociaciones de desarrollo y si todas están al día recibirían los recursos que suman unos 1.250 millones de colones. Dichos dineros provienen del 2% del impuesto sobre la renta. Fueron debidamente aprobados por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, posteriormente el Departamento Financiero Contable de Inadeco y del Ministerio de Gobernación, que realizaron los trámites correspondientes a la elaboración de planillas y la carga de la información al Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. La distribución de los recursos corresponde al ejercicio presupuestario 2018, lo que se realizaron todas las gestiones necesarias para que los depósitos estuvieran en las cuentas de las organizaciones antes de finalizar el año. No obstante, Dinadeco se encuentra a la espera de que Tesorería Nacional defina la fecha definitiva de este depósito.